¿Se acuerdan de este montaje cuando vinculaban a Arauz con el líder de una banda? Que la gran prensa corrupta ecuatoriana difundía. Pues después de que Luisa le ganó en el debate a Novoa, siguen haciendo su campaña sucia. Exacto, un nuevo montaje que se está haciendo viral. Como se podrán dar cuenta, esa es una publicación que sale en dos imágenes. En una sale Correa, y en la otra foto una señora en interior y en una cama. Si, escuchaste bien. En interior y en una cama. Lo cual no voy a subir la foto completa, porque me pueden bajar el video. Y solo estoy aquí para desmentirlos, y darle a entender a la gente que esto es un montaje. Comencemos porque no tiene el tatuaje que Luisa tiene en el pecho, que es una rosa. Como estamos viendo en el video. Y el siguiente punto, no menos importante. Como no podemos dar cuenta en el cabello, lo han recortado de una forma cuadrada. En donde se da a notar que es un montaje. Pero que dicen los comentarios sobre esta foto. Pues como nos damos cuenta que hasta la misma gente que está con Novoa, dicen que esto es falso. Pero que podemos esperar de esta gente. En este momento vamos a ver cual fue el chistoso. Si, aquel que editó la foto, para intentar dañar la imagen de Luisa. Estamos aquí en la cuenta de TikTok de aquel que editó la imagen. Como podemos ver el dueño de la cuenta se llama Javier David Zamaniego. No se ve su rostro, pero abajo hay un link de Twitter. Entramos a su Twitter y vamos a ver la foto de perfil para conocer al caballero. Este es, nada más y nada menos. Esta joyita que nació de una madre y hace montajes para desprestigiar a otra. Yo le quisiera preguntar, ¿qué pasaría si fuera a la mamá de él que le hicieran esto? Porque ese montaje es muy explícito. Por eso no pude poner la foto aquí en TikTok porque me pueden bajar el video. Ya basta de campaña sucia y comencemos a respetarnos unos a los otros. No más falacias, no más inventos. Perdieron el debate, sean buenos perdedores.